Son las 6 de la mañana, 51 minutos y pues el mes de enero no ha sido un mes muy favorable en cuanto a accidentes de tránsito. Se han registrado más de 40 muertes en este primer mes del año que acaba de terminar. Una de ellas le ocurrió a un motociclista allá en Chiriquí de nombre José Luis López. Su hermano Oscar está con nosotros acá esta mañana porque ellos tienen una iniciativa, tienen una propuesta y por supuesto pues están muy consternados y tristes de hecho ante esta situación. Bienvenido, buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que están buscando? Bueno, te hago un resumen rápido. Mi hermano es inero civil, 34 años, tenía una niña de 3 años. Él viajaba hacia Costa Rica en vacaciones y en Vágala, en el camino hacia la frontera, iba con dos personas más, otros motociclistas más amigos de él, una persona en estado de embriaguez, 87 grados de alcohol, es lo que aparece en él, sin luces, sin seguro, choca a mi hermano, lo embiste, él muere, estuvo tres días en el hospital hasta que murió desde el 21 al 24, el sábado 24 fallece y otra persona que también viajaba en moto también sufrió accidentes de lesiones y la otra persona sí logró poder esquivar el accidente. A raíz de esto me he propuesto pues y con el apoyo de la mayoría de los que son motociclistas, ciclistas y la mayoría de las personas porque te digo, o sea, en ese momento fue mi hermano, pero por la velocidad y como él embistió, pudo haber sido una persona en un vehículo, pudo haber sido una persona con su familia, unas personas caminando y cruzando la calle. Entonces, lo que estamos proponiendo es cambios en muchas cosas de la ley. ¿Qué dice la ley actualmente? ¿Dónde está la persona que cometió este crimen? Esto es un crimen. Sí, exacto. Realmente. Y esto es penalizado de una manera contundente en otros países del mundo. Si se te ha llegado de alcohol te dice que ya la persona ni siquiera puede, ni siquiera pararse casi. O sea, esto es, en otros países esto creo que se califica como homicidio involuntario, si no me equivoco. Culposo. Culposo. Exacto. Homicidio culposo, cierto. Lo que pasa es que acá en Panamá es una falta. Ahora lo que tenemos que, queremos llevar todo que sea una pena. Ajá. Lo que pasa es que actualmente cuando la persona accidenta a alguien, nada más lo llevan 24 horas y eso es más que todo para protegerlo a él, de los familiares, no es ni siquiera por la falta que hizo o el daño que hizo. Entonces, esta persona fue, el miércoles estuvo 24 horas, al jueves salió, el viernes retiró su vehículo de la alcaldía y el sábado muere mi hermano. O sea, la ley, y no es que lo retiró porque el alcalde lo haya hecho mal, o sea, la ley dice que él puede retirarlo si todavía la persona, pero también creo que a veces hay que, el alcalde tenía que revisar si la persona todavía estaba convalesciente o no, pero bueno, son cosas que la ley permite y que es lo que estamos tratando de cambiar. Entonces, ¿qué queremos? Que, por ejemplo, si una persona accidenta con grado de alcohol, como hay en otros países los reglamentos, nosotros nos estamos basando en la ley, parte de la ley Emilia que se modificó en Chile el año pasado y que ha ayudado casi un 50% según lo que me comentan los chilenos. ¿Es una historia de una persona que murió en un accidente? Es una niña que murió de tres años y la mamá quedó también convalesciente y nada más le dieron dos años a la persona. A manos de un conductor ebrio. Y a raíz de eso se ha hecho un cambio total en Chile y nos estamos basando mucho en eso, ¿no? Acá queremos que la persona cuando accidenta y hay personas heridas graves, lesionadas graves o muertas, se lleve preso hasta que se le haga juicio porque no es justo que él esté en su casa tranquilo y nosotros pasando paramos de aquí para allá. O sea, te digo, mi hermano sí tenía seguro, tenía todo, ¿no? Las cosas que lo protegen y todo lo demás. Pero ¿qué pasa a las personas que no tienen seguro? Las personas que son humildes, que han sufrido cantidad de accidentes, porque me han inscrito muchas personas a raíz de esto. Mira, mi primo tuvo un accidente, está en Siga de Rueda, nadie lo ha ayudado. Te comento algo, los seguros, que es otra cosa con la que vamos a trabajar también. El diputado Samirgo Sain es el que nos va a apoyar en esto, él también me comentó que va a trabajar con esto de los seguros. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Los seguros cuando te accidentan a ti, el seguro no te cubre nada de la persona que te accidentó porque el seguro no protege si la persona iba manejando con alcohol. Cosas que muchos no sabíamos. Claro. ¿Y qué pasa? Si la persona no tiene seguro, no tiene nada y el seguro de la otra persona tampoco te protege, ¿qué hace? No tiene cómo pagarse los exámenes y todo. A raíz de eso también estamos proponiendo que un porcentaje, no sé si viste ahora que están haciendo algo que va a aumentar el alcohol, el porcentaje del impuesto y eso. El impuesto, claro. Bueno, nosotros queremos proponer, como se hizo en Colombia, en Colombia es así, que un porcentaje de ese dinero que entra de bares, impuestos, de alcohol y todo, se vaya a un fondo para apoyo a las víctimas que tienen que ver con el alcohol en las calles. ¿Tú eres motociclista también? Sí. ¿Tú eres biker aquí en Panamá? Exacto. ¿Los conductores respetan a las motos aquí en Panamá? ¿Cuál es la situación? No, la verdad. Lo que he escuchado, quejas al respecto, ¿es cierto? No, no, la verdad que no respetan nada, ni siquiera tampoco a los ciclistas que siempre están en la calle, no lo respetan. Y esta es una manera de que la persona, si tiene el volante y sabe que está tomado o ha tomado, lo piense dos veces en montarse un carro, porque realmente la pena la queremos subir que sea de 10 a 20 años. En países donde realmente hay una sanción enérgica y se den este tipo de situaciones, ¿se ha comprobado que sí funciona? O sea, de que sean castigos rigurosos. Claro, en Chile tiene un año de haberse puesto y me dicen que se ha bajado como un 50% de los accidentes que tienen que ver con esto. O sea, que la gente sí lo piensa entonces, porque se ha hablado también de crear programas de concientización de las personas. Eso tiene que ir ligado con esto. Ambas cosas. Ambas cosas, pero la pena tiene que ser alta, porque te comento, o sea, entre las cosas que estamos solicitando es que nos retenes cambiar esto. O sea, esto de que pagas una multa, la segunda vez vuelve y pagas una multa más alta. Hay personas que económicamente lo pueden pagar y eso para ellos no es nada, pagar mil dólares, dos mil dólares, dos mil dólares, eso a la tercera vez vuelve y lo hacen. O sea, eso no ayuda en nada. Lo que estamos promoviendo es, como se ha hecho en otros países, que la primera vez tienes que pagar una multa. La segunda vez, dependiendo de tu grado de alcohol, tienes que ir preso. ¿Esto que ustedes están haciendo requiere de que se involucren más personas de firmas o algo por el estilo, o simplemente esto se le va a dar al diputado o signo? Por ahora lo que estamos tratando y le estamos dando promoviendo en las redes sociales un slash Leicholing, que es para promover esto, que la gente se involucre más en el tema. ¿Dónde se puede buscar? En Twitter, sí, en Twitter lo hemos manejado bastante lo que es Leicholing. Y lo que estamos tratando de hacer es que abogados que tienen que ver con este tema, que tienen que ver con el ciclismo, motociclismo y todo lo demás, son los que van a agarrar la base de lo que queremos modificar para entonces presentarla a la Asamblea. 34 años tenía tu hermano. 34 y una niña de 3 años. Una niña de 3 años, que obviamente lo va a extrañar muchísimo.